Otro nuevo año nos encuentra peleando por lo mismo, pero con el condimento de ingresar en la Copa Federación por primera vez, nuestro club participando con todo lo que eso implica. En la charla que tuvimos con los chicos le pedí, y hago extensivo a toda la comunidad, el pedido de la colaboración implica un esfuerzo, aparte de físico, económico. Entonces vamos a estar realizando varios beneficios, invitamos a todos a participar y a colaborar para intentar una vez más llevar el nombre de nuestro club a lo más alto. También ahí se decidió confiar en el mismo proyecto que se inició el año pasado. Sí, era una idea ya desde el inicio del año pasado, que esto iba a tener una continuidad de al menos dos años, así que no fue un tema muy pensado. Seguimos trabajando con el mismo cuerpo técnico y el mismo entrenador que el año pasado. Hay caras nuevas y el nombre ya confirmado y que estamos sumamente contentos de incorporarlo es Facundo Serra, porque es hermano de Laureano, es hijo del técnico de las inferiores, así que estamos muy contentos. Al fin lo logramos. Magui, respecto a lo que es la comisión directiva o la subcomisión del fútbol mayor, los integrantes para este año, ¿quiénes quedaron? ¿Quiénes son? Hicimos la reunión, sí, se incorporó nueva chica, que es Joy Coria, y su hermana como colaboradora, como todos sabrán ya, nosotros contamos con un grupo que formamos la subcomisión y aparte tenemos mucha gente que colabora con el trabajo. Así que sí, estamos muy contentos porque seguimos contando con muy buena gente que nos acompañe en este proyecto.